¡Todo te la sacerdad! Esta loca, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, toto 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 Hace que te gusta, hace que te encanta, mueve mami mueve, te haga la santa Sube y baja, que te encanta, sube y baja, no eres santa Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto! Y todo lo que tiene naruaje fumando va y se arrebata Todo lo que el amor es lo que baila, goza y se alborota Aperda la sacrifia Esa es loca Muere el toto 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 Ma se que te gusta Ma se que te canta Mami mueve, muere la santa Sube y baja, y te encanta Mueve el santa Muere el toto Muere el toto Muere el toto ¡Suscríbete al canal!